Hola manita hermosa, ¿cómo estás? Bienvenideres como siempre a este canal y pues bueno, en esta ocasión quiero compartir contigo este maquillaje que es muy muy fácil la verdad es que es súper fácil este maquillaje y pues bueno, recuerda nada más que mis maquillajes son una idea mis maquillajes no son perfectos este... por el contrario se pueden ver a veces con muchas fallas pero pues recuerda que para mí, para el día a día manita yo no tengo chance de elaborar maquillajes tan, tan tardados sinceramente yo el día a día trato de hacer maquillajes pues que sean fáciles, que sean rápidos, que se vean bonitos y pues ya cuando tengo chance es cuando hago un poquito más elaborados la verdad es que creo que les voy a estar compartiendo maquillajes que sean muy fácil para aquellas chicas que trabajan o que no tienen mucho tiempo pues que puedan elaborarlos así que yo sé que hay chicas que maquillan el hermoso divino pero de verdad que se llevan horas y horas en el maquillaje de los ojos y pues les digo, a veces sinceramente para el día a día yo no dispongo de ese tiempo me encantan los maquillajes elaborados pero es bastante tiempo entonces bueno, yo la propuesta creo que a partir de ahora de vez en cuando les haré maquillajes elaborados pero sinceramente para el día a día el maquillaje que yo use es el que les voy a estar grabando y generalmente así lo hago por eso trato de grabar los maquillajes de día porque a mí no me gusta solo maquillarme y desmaquillarme entonces bueno manitas ahora sí las dejo con el paso a paso después de este chorote que Dios las bendiga nos vemos hasta pronto gracias por compartir mi video por darle like, por suscribirte no tengo de verdad como agradecerte por ese apoyo que me das por tus comentarios poco a poquito me voy a poner ya a contestar los comentarios y pues que Dios te bendiga nos vemos hasta el siguiente video y bueno yo estoy utilizando esta paleta que a mí me regaló mi amiguita Dali me lo mandó de Estados Unidos un paquetito y le estoy dando uso a esta paleta estoy utilizando este color café y lo hago de esta manera así que pues bueno yo empiezo a pasar la brocha como pueden mirar de esta forma y pues bueno voy difuminando y nada más lo estoy haciendo por la parte externa del ojo así bueno aquí del párpado así que pues bueno lo hago así tú puedes utilizar cualquier otro tono cafecito bajito que tengas y pues bueno lo estoy haciendo este así ya una vez que a mí me ha gustado como ha quedado pues ahora voy a estar aplicando otro color que va a ser un color café más oscuro este es de la misma paleta este y estoy utilizando este café así que bueno lo empiezo a hacer de esta forma y trato de que se vaya mezclando con el otro a mí nada más me gustó hacerlo así pero tú puedes subirlo o jalarlo tanto como tú decidas hacia la parte interna o a la parte externa yo lo hice de esta manera pero recuerda que nada más estoy dando una idea así que pues bueno aquí acomodo un poquito más el tono café lo voy jalando un poquito así el más clarito que puse y ya ahí me gustó ahora estoy utilizando este brillito esta sombra líquida que es de la marca She Glam de Shein y pues miren es este botecito que la verdad me encantó me súper gustó esta sombra tiene pigmenta bastante bien el brillo que da wow es maravilloso y creo que había otros colores voy a checarlo porque la verdad es que sí me ha gustado bastante este bueno yo primero lo estoy haciendo como con este brochita que trae y ya después voy a estar aplicándolo con una brocha de silicón una vez que ya se ha secado voy a estar aplicándolo con una brochita así esta de silicón porque siento que queda como que siento que queda como más intenso con esta brochita de silicón esta también me gusta mucho para depositar lo que son las los adornos del ojo ya sea glitter o las ojuelas o lo que pongas créanme que necesitan una brochita de silicón así es como ya quedó y ahora estoy aplicando un poquitito más de color café suavecito del más bajito para que no se mire tan cortado aquí nada más donde termina le empiezo como como hacer en zig zag y ya así quedó así que pues bueno ahora estoy utilizando este de naturón este delineador que es como un verde bebé más o menos y pues bueno yo lo aplico mis delineados son muy simples la verdad es que no les hago la colita ni nada tengo el párpado caído y luego se me dificulta un poquito trabajarlos así que como es algo rápido pues realmente así me gustó como quedó ahora estoy aplicando el delineador negro porque voy a aplicar pestañas negras para que no se miren tan marcadas la línea de las pestañas postizas por eso es que yo pongo este negro así que pues bueno es una línea muy muy delgadita muy pegada a las pestañas y así es como como me ha quedado ahora este pues bueno manitas después de esto voy a estar aplicando un como brillito aquí en color dorado nada más aquí sobre este el arquito de la ceja pero es en recuerden que es de gusto si tú sientes que ya es mucho el brillo que llevas puedes poner un tono color piel a mí así me gustó ahora con este tintaline de bisú estoy aplicándolos el tono jade lo apliqué por esta parte inferior y por abajito de ese color que puse estoy aplicando el tono café el oscuro el mismo que apliqué así que la sombra pues oscurita que apliqué así es como me ha quedado miren así y ahora simplemente puse las pestañas postizas inferiores y superiores y pues así es como queda el maquillaje yo espero que les sea de utilidad y pues que les guste nos vemos hasta el siguiente video un saludo